¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos ante el comienzo de una gran serie en la cual vas a tener un reto bastante complicado Bueno, si os puede parecer simple, pero yo soy un metepatas y seguro que la termino liando El reto consiste en lo siguiente y es que si recojo cualquier ítem de Minecraft, termina el vídeo Entonces vamos a poderle nombre a esta serie, la voy a llamar, eh, la gran aventura de Mike Y bueno, como podéis ver, vamos a estar ante un mundo, pues, que se genera, pues, de forma normal Así que vamos a generarlo por ahí y, a ver, como esta serie se puede alargar todo lo que yo quiera hasta que me muera de hambre Vamos a plantear un objetivo de verdad, por ejemplo, conseguir diamantito antes que nada Así que a ver cómo es el sitio en el que apare... No Tú, no, me estás, me estás timando, o sea, pero qué leches es esto, qué probabilidad había de aparecer en un mundo así Bueno, pues lo dicho, el vídeo termina aquí, chicos, dar 100.000 likes si os ha gustado e intentaré traeros otra oportunidad